Entre poco van a empezar desde el 21, si no me equivoco, luego lo vamos a revisar, va a seguir la National League de esta edición, donde ya estamos, digamos, a la parte de los partidos de vuelta, siempre por cuanto resguarda fase de grupo, y hay muchas cosas interesantes, porque algunas elecciones, digamos, de una determinada importancia, parece que se van bajando al grupo B, grupo B, equivocado, la Lega B. Ok, en caso que alguno se le ha olvidado, o que otros no habían visto mi video hace mucho tiempo, donde yo había explicado cómo es el mecanismo de la National League, porque la National League, lo recuerdo, es un torneo único en el mundo que no tiene el mismo mecanismo tipico que sea de mundiales, europeos, de Copa América, de Champions League, no tiene este mecanismo. ¿Cuál es la originalidad particular de la National League? La particularidad de la National League está proprio en el hecho que es un torneo sin fin, porque todo lo que sucede en cada edición perjudica en el bien o en el mal en la edición sucesivo, ¿por qué? Porque los que se encuentran, digamos, como último de su grupo, estos bajarán a la Liga que está abajo. Dicamos que en este momento las Ligas son Liga A, Liga B, Liga B, Liga C, Liga D, si no me equivoco, y Liga incluso E. No, Liga D, hasta Liga D, luego luego podrían aumentar, pero insomma, Liga A, Liga B, Liga C y Liga D. Aquí, en cada Liga hay grupos, por ejemplo, aquí, en la Liga A hay Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4, y así en la Liga B, Grupo 1, Grupo etc. Ahora, tienen que saber que por el 2024, que ya vamos a estar cerca, porque ya estamos próximos al 2023, y luego ya pasará un año y ya estaremos al 2024, y el Sur América participará, entrará por primera vez a chocarse con este torneo, y por lo tanto lo que está sucediendo ahora podría luego influir para los choques de determinadas selecciones. Ya lo he dicho, que por ejemplo Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela se encontrarán para la edición de la National League 2024, se encontrarán en la Liga B. Y obviamente, si Ecuador, por decir, en este Mundial que va a estar próximamente en el mes de noviembre, si en el Mundial Ecuador logra ganar el Mundial, o logra incluso ganar ya solo el cuarto lugar del Mundial, su coeficiente ranking FIFA se subirá en una manera impresionante, podría ya entrar en la Liga A de la National League, y así también imaginemos que por cuando va a estar la Copa América, ponemos caso que Ecuador logra ganar un podio, o quizá la Copa América, eso también podría, digamos así, darle una subida de su ranking FIFA, pero no sé hasta dónde, hasta ahora no lo sé, porque de todos modos Ecuador está muy muy abajo con el ranking FIFA, entonces no sé hasta dónde, digamos que vamos a decir que si Ecuador gana el Mundial de los mayores, y gana la Copa América, entonces, y pues obviamente al ganar el Mundial, porque los ganadores de un Mundial o de una Copa América van ya, digamos, a poder participar también al torneo de, ¿cómo se llama? de, ¿cómo se llama este torneo? torneo, esperen un attimo, eh. Ah, sí, Copa Confederaciones, entonces vamos a decir que si Ecuador ganaría el Mundial, Copa América, Copa Confederaciones, etc., etc., es muy probable que ya estaría en la Liga A por cuando el 2024 va a estar el National League con Sudamérica y Europa, pero vamos ahora a estar con los pies en el terreno y vamos a ver lo que actualmente está. Ahora, lo que le voy a decir es que están situaciones bastante interesantes. Ahora, en este momento, en este momento, en este momento, la Francia, en su grupo de Liga A, 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 a grupo 1, Liga A, la Francia se encuentra en el último lugar, Los lugares son cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. El que en esta competición quedará en el último lugar, es decir, en el lugar cuatro de su grupo, se bajará a la Liga de Abajo. Es decir, que los que se encuentran en la Liga A, si será último, o sea, en el cuarto lugar de su grupo, se bajará a la Liga B. Pero obviamente, en el grupo donde está la Francia, al primer lugar en este momento está Dinamarca, Croacia, Austria y al fondo está Francia. Obviamente, esto que la Francia se encuentra en el cuarto lugar, obviamente faltan dos partidos de vuelta por cuanto resguarda la Francia y podría entonces remontar. Y no digo que vaya a ser primera porque no creo, pero por lo menos segunda, tercera, esto le permitiría que Francia se quedaría en la Liga A. ¿Esto por qué lo digo? Porque Francia es un monstruo, un mega monstruo y por lo tanto este resultado ya me dice que está algo anómalo. Para mí no puede ser. La Francia es demasiado monstruosa, no puede quedarse al lugar cuatro y bajarse incluso a la Liga B. No, para mí no puede ser. Es algo anómalo, algo anómalo. No sé por qué razón, pero esta es una anomalía. Pues, por cuanto resguarda siempre la Liga A, Grupo 2, al primer lugar se encuentra España, Portugal, República Checa y al último lugar Suiza. También la Suiza me suena muy anómala que se encuentra en el último lugar, digo, está claro que tiene dos monstruos como España y Francia, pero República Checa para mí no está arriba de Suiza, por lo tanto Suiza, que tiene también otros dos partidos de vuelta, podría remontar y quedarse por lo menos en el segundo o tercer lugar, digamos en el tercer lugar. Y así, de esta manera, no se bajaría a la Liga B. Pero digamos que o Suiza o República Checa, una de estas dos, con toda probabilidad, se bajarían a la Liga B. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estas selecciones que podrían bajarse a la Liga B podrían eventualmente chocarse con Ecuador para cuando estará la National League 2024. Por eso les estoy diciendo, por ejemplo, en el caso del Grupo A, del Grupo A, de la Liga A, Grupo 1, la Francia en este momento está en cuarto lugar. Pero vamos a decir que yo no quiero creer que la Francia no va a clasificar y se baja a la Liga B. De todos modos, si vamos a suponer que Austria va a ser superada por Francia, significa que Austria, que es una selección bastante fuerte, se podría chocarse con Ecuador en la Liga B. Podría chocarse, porque obviamente allí depende del sorteo, etc. Mismo discurso por cuanto resguarda, y aquí pongan bien atención, mismo discurso de lo que podría suceder con toda probabilidad al Grupo 3 de la Liga A, donde se encuentran Hungría, Alemania, Italia y Inglaterra. Italia que ya ha recibido una goleada de 5 a 2 por parte de Alemania y ahora ya tiene solo dos partidos de vuelta para ver si puede recuperar. Pero por lo que yo veo, en este momento al último lugar está Inglaterra. O sea, vamos a decir cómo está la clasifica. En este momento, en la Liga A del Grupo 3, al primer lugar está Hungría, al segundo lugar está Alemania, al tercer lugar está Italia y al cuarto lugar está Inglaterra. Para mí Inglaterra no puede darle chance a Italia, porque obviamente, vuelvo a repetir, como muchos se acuerdarán, que nosotros tuvimos chance por parte de Inglaterra, que en el europeo Inglaterra nos dejó ganar la Eurocopa. En esta ocasión yo creo que ya basta, yo creo que ya basta para mí Italia, se lo digo, no merece estar en la Liga A, no lo merece, porque ya se ha visto que es demasiado mediocre, demasiado ineficiente, un entrenador que no es capaz de mover bien a sus futbolistas, en suma un montón de cosas, no hemos calificado para participar al Mundial, etcétera, etcétera. Todas estas cosas dicen que para mí Italia, nosotros no merecemos de estar en la Liga A. Y entonces yo espero, porque yo en este momento estoy a favor de Inglaterra, porque obviamente Inglaterra la veo una grande selección, muy técnica, muy bien en la cancha, y ya hemos visto Inglaterra que ha calificado para el Mundial, etcétera, etcétera. En este momento Inglaterra está en el cuarto lugar, está en el último lugar, Inglaterra, si no se va a calificar, riesga de irse a la Liga B. Yo espero que no, Alemania y Hungría no la van a poder chocar, porque Alemania es megagalácticamente monstruo, Ungría ya ha demostrado de ser una grandísima selección y por lo tanto queda solo el tercer lugar. El tercer lugar para mí Italia no lo merece, entonces yo espero que Inglaterra le vaya a ganar a Italia. Tengan presente que en el partido de Ida Inglaterra se limitó a hacer un empate, uno a uno, mismo empate que hizo Alemania con Italia en el partido de Ida, se lo hizo creer a Italia, y nosotros estábamos todos entusiastas, ah, empatamos con Alemania, y en el partido de vuelta Alemania hizo una masacre de cinco goles a dos, un partidazo de verdad maravilloso, excelente. Entonces, para mí Inglaterra merece de ganar por lo menos el tercer lugar, Italia, entonces con toda probabilidad, según yo, si los partidos no van a estar arreglados, para mí Italia va a perder, sea con Inglaterra que con Hungría, si no me equivoco los dos partidos que van a estar en esta ocasión será solo contra Inglaterra y Hungría. Entonces yo creo que Italia se bajaría al cuarto lugar y que significa que por el próximo año Italia no estaría al grupo, a la Liga A, sino que se va a encontrar en la Liga B y con toda probabilidad para el 2024 se podría chocar con Ecuador. Y esto para los aficionados de Ecuador sería muy emocionante. Y mientras por cuanto resguarda Liga A, grupo 4, al primer lugar está Holanda, al segundo lugar está Belgica, al tercer lugar está Polonia y al cuarto lugar está Galles, le tengo que decir que este grupo es el único grupo que me parece que está bien coordinado de lo que son los niveles técnicos, porque Holanda es un monstruo, Belgica es un monstruo y está el segundo lugar, al tercer lugar está Polonia, me parece muy bien, y en el último lugar está Galles, me parece esatto, perfecto. Entonces también Galles con toda probabilidad se bajaría a la Liga B y esta también se podría chocar con Ecuador, Ecuador-Paraguay porque sabemos que en la Liga B para el 2024 estaría Ecuador-Paraguay, Venezuela y Bolivia. Mientras que por cuanto resguarda la Liga B, en la Liga B está Ucrania, el grupo 1, Ucrania que en este momento está al primer lugar, al segundo lugar está Escocia, Escocia que es una selección muy fuerte, podría rebaltar el lugar de Ucrania y entonces Escocia podría subirse a la Liga A, pero si no lo logra entonces con toda probabilidad Ucrania iría a la Liga A y Escocia se mantendría en la Liga B junto con Irlanda, Armenia no porque Armenia ya se ve que está en el cuarto lugar y con toda probabilidad se bajaría a la Liga sí, pero digamos que también Escocia y Irlanda podrían enfrentarse con Ecuador, esto siempre por cuando estará el 2024. Liga B grupo 2 está Israel al primer lugar, Israel también, la Rusia que obviamente estaría aquí al cuarto lugar simplemente porque en realidad no le están dando chance de participar porque está una dittatura de la FIFA que por represión de la guerra contra Ucrania no le ha permitido a Rusia de poder participar a ningún deporte por lo tanto Rusia está digamos aquí estaría eliminada. Y nada, pues luego está Bosnia, Noruega, Noruega que al grupo B, en este momento Noruega que es una grande selección, Noruega que está la Liga B al grupo 4, en este momento está al primer lugar, está al primer lugar y ya hemos visto que Irlanda, Aland, como se llama, monstruo de futbolista noruego, ha hecho grandes partidazos frente a Serbia y frente a Suecia porque en este grupo 4 de la Liga B está al primer lugar Noruega, pues al segundo lugar Serbia, al tercer lugar Suecia y esta también Suecia y Serbia con toda probabilidad se podrían chocar con Ecuador. Suecia es una bestia, se lo digo, fue dos veces subcampeona mundial, una vez fue tercera y una vez fue cuarta, prácticamente Suecia tiene cuatro presencias a la final de un mundial, entonces si esta se va a chocar con Ecuador, para Ecuador sería una pesadilla horrible. También Serbia no te la regala, en suma están muchas cosas interesantes. También por cuanto resguarda la Turquía que es una grande selección, en este momento está al primer lugar de la Liga C Grupo 1 y si va a ganar se subiría a la Liga B, el que significa que también Turquía se podría chocar con Ecuador, que otra bestia. Nada, no le voy a decir las demás, Kazakistán, Georgia, etcétera, porque Letonia, Grupo D, etcétera, etcétera, porque para mí las más importantes son las que ya he mencionado y entonces vamos a ver qué va a pasar, porque los próximos partidos, vamos a dar un vistazo, los próximos partidos empiezan, si no me equivoco, el 21 o el 22, no me acuerdo, si el 21, el 21 de este mes, que el miércoles va a empezar el partido Escocia contra Ucrania, pues bueno, Letonia-Moldavia, Polonia el 22 o Polonia contra Holanda, Polonia contra Holanda es un partidazo, aquí ahora estos partidos hay que verlos, ¿por qué? Porque son las fases de vuelta de la fase de grupo y entonces aquí ya se van a mover, ya se van a chocar las que son más fuertes y por lo tanto muchas selecciones seguramente van a mostrar grande partidazo, entonces grande vistazo a este partido que va a estar el 22 entre Holanda y Polonia, que va a estar el jueves del 22 de septiembre, este partido se lo aconsejo a la grande, también otro partidazo que va a estar interesante, Croacia contra Dinamarca, otro partidazo interesante, Francia contra Austria, y pues otro partidazo interesante que va a estar el 23, que es viernes, Alemania contra Hungría, pues Italia-Ingleterra el 23, siempre el 23, insomma, todos partidos muy interesantes, también España contra Suiza el 24, Serbia contra Suecia, Portugal contra República Checa, en suma, aquí hay un fermento de una grande cantidad de partidos que yo le aconsejo de ver, nada, pues luego le vamos a dar, voy a dar, digamos así, más videos y comentarios sobre estos partidos, este todo los veo para más videos, cabrones chingones, chao a la próxima.